10 minutitos faltan para las 5 de la tarde y así comenzamos este último bloque de Ciencia IP y vamos a desarrollar ese tema que veníamos anunciando en el bloque anterior que tiene que ver con la medicina regenerativa, en este caso aplicada a la vejez. Y nos preguntamos, bueno, vamos a envejecer todos, pero ¿de qué manera vamos a envejecer? ¿Podemos hacerlo de una manera saludable, sin que se generen esas enfermedades por ahí tan temidas? ¿En cuánto tiempo más podemos vivir? ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cuál va a ser en el futuro? Bueno, para hablar de todos estos temas vamos a entrar en comunicación con María Entraigués. Ella es la coordinadora de divulgación del Sense Research Foundation de Los Ángeles y justamente allí tratan este tema de la medicina regenerativa aplicada a la vejez. Muy buenas tardes, muchas gracias María por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por tenerme, gracias. Gracias. Bueno, primero queremos entender qué es lo que ustedes hacen allí y qué es la medicina regenerativa, en este caso aplicada a la vejez, ¿no? A esta etapa de la vida. Sí, bueno, nuestro trabajo, como vos decís, es medicina regenerativa específicamente pensada para reparar o podemos decir prevenir, reparar y erradicar las enfermedades de la vejez. Llamamos a esta medicina regenerativa biotecnología de rejuvenecimiento. El trabajo que nosotros hacemos, comenzamos a hacerlo más o menos hace unos 15 años, inició toda una industria muy grande que está creciendo rápidamente, que se llama, le decimos, el campo de la longevidad. Y tiene que ver con cambiar el acercamiento que tenemos, el acercamiento médico actual que tenemos a cómo tratamos la vejez, la tercera edad, las enfermedades de la tercera edad. O sea, tenemos por un lado la gerontología, por otro lado la geriatría, que son las disciplinas que se encargan de este momento de nuestra vida. La gerontología trata de ralentizar, o sea, de entender los procesos de la vejez, que son una serie de procesos metabólicos que ocurren y que van dañando nuestro cuerpo, y tratan de ralentizar estos procesos. La geriatría se encarga más de los síntomas, pero no tenemos ninguna parte en la medicina que se encargue de entender la biología de la vejez para tratar de ponerla bajo control médico, como hacemos con un montón de otras enfermedades, como hemos hecho con muchas enfermedades infecciosas, por ejemplo. Sin embargo, con las enfermedades degenerativas que vienen con el tiempo, con la vejez, la medicina nunca se puso en esa política de ver si tiene un arreglo. Siempre se ha asumido que la vejez es algo natural, por lo que todos tenemos que pasar. El problema de la vejez, más allá de las arrugas y todas estas cosas que nos preocupamos tanto, especialmente las mujeres, es que nos enfermamos. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, tenemos una predisposición mucho más alta a enfermarnos de cáncer. Como sabemos, nos vienen cuestiones como problemas cardiovasculares, osteoporosis, Parkinson, Alzheimer, un montón, un montón de enfermedades que es una lista realmente interminable. Y nos enfermamos de manera tan, tan grave que eventualmente nos morimos de estas enfermedades. Entonces mi jefe, que es un biogerontólogo de Inglaterra, de la Universidad de Cambridge, empezó a estudiar la vejez y la explicó, básicamente la analizó. Nómbralo, María, nómbralo a tu jefe porque es una persona de la cual se ha hablado bastante en el mundo. Sí, él se llama, es el doctor Aubrey de Grey. Sí, Aubrey de Grey, no sé si has leído algunas cosas. Sí, algunos lo conocen como el mentor de la esperanza de vida indefinida, ¿no? Sí, sí, él empezó hablando mucho de esta cuestión de la extensión de la vida radical que puede traer un nuevo acercamiento como este que repararía el daño de la vejez, ¿no? Porque como él dice, como un efecto secundario, un buen efecto secundario, tendríamos una extensión de la vida obviamente muy importante si pudiéramos reparar el problema de la vejez. Y bueno, esto es un campo que está muy avanzado y que está creciendo geométricamente. Y la idea es poder envejecer pero sin enfermarnos. Que cambiaría mucho también el panorama al que estamos apuntando ahora, que es terrible porque estamos extendiendo la vida enferma. O sea, sí hemos logrado muchísimo, o sea, hemos logrado, ha logrado la gerontología y la geriatría extender la vida, pero no curando las enfermedades. Entonces, en el fondo, si bien es positivo, también es más negativo quizás que otra cosa porque... Claro, es prolongar una situación en la que uno está mal. Esto, en realidad, va por un camino donde no solo se agregaría calidad de vida, sino que también se agregarían años de vida, las dos cosas. Sí, eso es lo que, claro, lo que decíamos, que como efecto secundario vamos a vivir mucho más tiempo. No quiere decir que tengamos que ser necesariamente inmortales, como mucha gente plantea. Y hay mucha controversia alrededor del tema, bueno, entonces, ¿cómo no nos vamos a morir? Bueno, no, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que está frente a nuestros ojos, que no podemos ignorar y que es todo este nuevo conocimiento que hay sobre la biología de la vejez y todo este tipo de intervenciones que estamos desarrollando que no podés. Es como decir, tengo una cura para el cáncer y no la voy a usar, ¿no? Claro. ¿Y cuán cerca o cuán lejos estamos de esa situación de llegar a tener, por ejemplo, medicamentos, para evitar estas enfermedades de la vejez, para poder transitarlo de una manera mejor? Depende. Hay muchas ideas sobre esto, se habla mucho sobre los tiempos. Entonces, nosotros pensamos que entre 10 y 20 años van a haber cambios muy grandes, que van a extender la vida sana significativamente y que puede ser que una vez que entremos en esa extensión de la vida, como la tecnología va avanzando de esta forma exponencial, entonces quizás podamos alargar la vida 10 años o 20 años, pero una vez que la hemos alargado 20 años, en esos 20 años van a haber avances tan avanzados que la vamos a alargar otros 60 años y quizás luego entonces unos 100 años. O sea que realmente las posibilidades son infinitas de lo que puede significar en cuanto a cuánto se va a alargar la vida. Claro. Y además con esta situación que decías vos, no solo alargarla, sino con una buena calidad de vida. Sí, sí, alargarla con una buena calidad de vida. Esa es la única opción. No podría existir de otra forma porque el hecho de que se estaría alargando sería justamente porque tenemos más salud. Seguro. Bueno, nos estás dando una muy buena noticia, una esperanza, así que vamos a seguir de cerca todos los avances que vayan haciendo en relación a este tema. María, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y suerte. Bueno, buen año. María, desde Los Ángeles, ¿no? Nos traía esta información sobre la medicina regenerativa aplicada a la vejez. Una esperanza, ¿no? Un camino allí que se abre.